Ocupación, el plan es tal que así. Busca, captura y defiende. Tres, dos, uno. Toma la zona de captura. Buscando enemigos. Síguela cuando cambie de ubicación. La zona está en peligro. ¡Rebelando enemigos! ¡Nada policía! Aliados en la zona. Objetivo caído. La zona de captura se mueve. Envío la ubicación nueva al OPSAC. La zona está en peligro. Escogiendo información. Zona de captura disputada. Estamos en la zona. ¿Alguien me echa una mano? Voy a recargar. ¡Rebelando enemigos! ¡Desplegando fragos! ¡Dale! ¡Buenos! 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 La zona está en peligro. 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 La zona está siendo asaltada. Zona de captura disputada. Estamos en la zona. La zona de captura se mueve. La zona está en peligro. ¡Aquí vano a capturar! ¡Aquí vano a activar! ¡Va buscando enemigos! ¿Alguien me echa una mano? Nos están proporcionando buena información. Así se ganan las... Aliados en la zona. ¡Llamada a un médico! La zona de captura se mueve. Te envío la ubicación nueva al OPSAT. Zona de captura disputada. La zona está siendo asaltada. La ultra ya se puede desplegar. Vamos a bloquear la zona. Voy a recargar. Voy a recargar. Desapareciendo. Te recogí mi información. ¡Qué fácil! ¡Llamada a un médico! ¡La zona de captura! ¡Aquí vano a enemigos! ¡Vamos a bloquear la zona! ¡Fuerza letal utilizada! Zona de captura disputada. ¡Llamada a un médico! ¡Llamada a un médico! ¡Llamada a un médico por aquí! ¡La zona está siendo asaltada! ¡Vamos a bloquear la zona! ¡La zona de captura se mueve! ¡Tengo que... ¡Llamada a un médico! ¡Yo! ¡Peromate! ¡Llamada a un médico por aquí! ¡Llamada a un médico por aquí! Zona de captura disputada. ¡Ayuda! ¡Me estoy muriendo! Es la zona de captura, se mueve. Recogiendo información. La zona está siendo asaltada. Activando camuflaje. Zona de captura disputada. La zona está siendo asaltada. Aliados en la zona. ¡Reponiendo munición! ¡Suscríbete! La zona de captura se mueve. Zona de captura disputada. Zona de captura disputada. Recogiendo información. La zona de captura se mueve. Zona está siendo asaltada. Vamos a bloquear la zona. Los analistas indican que estáis a punto de ganar. Seguid así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!